Yo sé bien que te casaste Sin cariño y sin amor Por eso me abandonaste Por tu maldita ambición Sigue pues por el camino Y que te bendiga Dios Ese hombre que dejaste Te desea lo mejor Aunque tú me abandonaste Sin tenerme compasión Yo pensaba que a mi vida Tú la harías tan feliz Justo cuando más te amaba Tu traición ya estaba en mí Mucha gente me ha contado Que tú no eres feliz Que has bajado de tu nube Para preguntar por mí Sé que te sobra riqueza Pero no puedes ser feliz Yo pensaba que a mi vida Tú la harías tan feliz Justo cuando más te amaba Tu traición ya estaba en mí Mucha gente me ha contado Que tú no eres feliz Que has bajado de tu nube Que has bajado de tu nube Para preguntar por mí Sé que te sobra riqueza Pero no puedes ser feliz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!